bueno no me quería ir sino antes enseñarles el proceso que obtuvo una vez lleve del concepto a la realidad el modelito de la mesa si ustedes se fijan en la siguiente foto una vez o basado en los planos creados en sketchup yo cogí un par de tablas de pvc y fui cortando y armando ataladrando cada parte cada pieza que se fijan los laterales tenemos tres tornillos atrás tres arriba uno en el medio tres en el otro lateral y entonces esto es lo que obtenemos las primeras piezas apaladradas donde creamos el cajón de la de la mesita qué en el próximo paso pues lo que hice fue el laminado que se fijan este es el laminado me gustó mucho para este tipo de mesita que es un laminado laminado tipo wenge donde uno lo mide y lo recorta el laminado debe de tener una pulgada o media pulgada extra para entonces cuando uno lo pegue y uno le pase el trimmer no es el trimmer de cortar grama es lo que dice en el router es otra palabra que se utiliza pero tampoco es el router de internet con el trimmer pues uno trimea o corta el exceso ok y una vez uno lo pega con cola o la pega esta contact cement me gusta mucho la que es roja la roja al pegar pega muy bien el truco de la del contact cement es que usted echa por ejemplo el contact cement en en la superficie espera que se seque una vez usted lo toca con su mano si usted siente de que no se le pega a su mano pues está ready entonces en el laminado por la parte de atrás hace el mismo proceso le unta el contact cement espera que seque y una vez ambas piezas estén secas y usted toca y no se siente nada que se le pega a su mano pues entonces uno procede a pegar y a pasar el rolo de goma para fijarlo bien ok y tenemos la vista superior de nuestras partes este laminadas otra vista una vista de noche si se fijan aquí la parte de al frente no está laminada ya en la próxima foto si está laminada como yo hice ese detalle hay dos formas viene una banda que se llama el edge binding donde uno de la misma forma que pega el laminado pega ese edge binding pero en este caso yo todavía tenía formica y yo lo que hice fue que los bordes frontales los laminé también con la misma formica wengue ok una vez uno termina de laminar cualquier peguita de contact cement que se le derrame sobre el laminado pues usted coge un poco de zinc con un pañito y se lo pasa para sacar esa pega que se desbordó ok aquí tenemos una vista interna si se fijan el pvc viene con un sticker el cual una vez usted termina usted saca ese sticker para develar la forma la superficie limpia del pvc que nunca fue tocada por ni por lápiz ni nada para que quede bien blanquito ese pvc blanco usted puede después con el thinner también pasarle un pañito para limpiar cualquier suciedad ok días después entonces fue que formé la gaveta recuerden esta esta mesita yo la hice con pedazos de pvc que me sobraban de otros proyectos entonces pues si se fijan yo compré un tipo de tirador sencillito en este caso de aluminio ok entonces pues lo colocamos al frente de en la puerta frontal de la gaveta entonces si se fijan las corredizas por donde corre nuestra gaveta ok en las corredizas por donde corre la gaveta y corre nuestra gaveta de nuestra mesita de noche una vez terminamos la mesita pues no llegó al cuarto se quedó en la sala con los videojuegos de mis niños pero es una satisfacción tener o poder crear algún tipo de mueble que uno necesite y no tenga que ir a comprarlo a una tienda donde pues le pueden salir hasta más caro así que ese es el mueble espero que les haya gustado este tutorial donde llevamos una idea la elaboramos en 3d y la llevamos literalmente del concepto a la realidad y 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